Y ahora retomamos la información desde Ecuador. Mañana se instalará en Quito la mesa de diálogos para alcanzar un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. A pocas horas de este encuentro, el ELN reveló la lista de los 19 delegados que participarán en las mesas. La comisión está encabezada por Pablo Beltrán, comandante de la segunda guerrilla más importante en el país cafetero.